También se dio a conocer que el Registro Nacional de Población, conocido por sus siglas por RENAPO, retiró de este municipio el módulo que tenía para trámites referentes a la CUR y ahora las personas se ven en la necesidad de viajar hasta Coatzacoalcos o Jalapa. Para eso el ayuntamiento pues está apoyando, apoyando para poder acudir hasta allá y realizar en menos tiempo y con más facilidad cualquier trámite. Vamos a escuchar la siguiente información con Hernán Villarreal. El Registro Nacional de Población retiró de distintos municipios del estado de Veracruz la oficina que tenía para el trámite de la clave única de registro de población, la CUR, al detectar diversas anomalías que iba desde actos de corrupción hasta trámites de documentos apócrifos y Las Chuapas fue uno de los municipios afectados, confirmó este lunes la alcaldesa Mariela Hernández García. La RENAPO, que es donde es el Registro Nacional de Población, tenía en algunos municipios una oficina donde se daban de alta las CUR, desafortunadamente por el mal uso, por que se hacían actas de nacimiento falsas, se hacían CUR falsas, el gobierno decidió cerrar las puertas a esas y quitar esas oficinas donde se aplicaba desafortunadamente mucho la corrupción y hoy Las Chuapas ya no cuentan con esa oficina y esa clave para sacar ese tema de las CUR. Por su parte, se platicó con el regidor Ángel Valenzuela Arrabelo, quien tiene a su cargo la Comisión de Gobernación y afirmó que en apoyo a la población con problemas en su CUR, se les pide que acudan al Palacio Municipal, concretamente a la Regiduría Quinta, donde se les recopilan los documentos y cuando ya hay varios en la lista, se les apoya con su trámite en Coaxacualcos totalmente gratuito. Bueno, eso nos complica el que los ciudadanos no puedan recibir muchas veces sus apoyos, tramitar sus cédulas profesionales, inscribirse en sus estudios, porque ahorita en todas las instituciones un elemento muy importante de nuestra CUR que nace de nuestra acta de nacimiento. Entonces, tenemos que checar muy bien que el acta de nacimiento esté de manera correcta, correcta quiere decir que mi nombre, las letras que componen mi nombre y mis apellidos estén correctos, porque muchas veces nos cambian la S por la Z, la I por la Y, etc. Entonces, desde ahí tenemos que checar nuestra fecha de nacimiento, que en el registro civil esté correcta nuestra acta de nacimiento. Hoy, en la actualidad, al pedir una copia certificada de tu acta, te genera también una CUR. Hay que checar que esa CUR esté correcta o dar su momento, hacer los trámites necesarios, porque desafortunadamente en Las Chiapas no tenemos un departamento donde nos hagan esos trámites y nos los resuelvan aquí en Las Chiapas. El lugar más cercano que tenemos es Coaxacualcos, de ahí Jalapa y de ahí México. Entonces, nosotros a través de la REC, que nos corresponde Gobernación, tenemos ahí el personal para poder atenderles y armarles los expedientes dependiendo la urgencia de la persona que dice, no, es que yo ya lo necesito para ayer, que hoy necesito entregarlo. Entonces, le ayudamos a armar su expediente para que vayan a Coaxacualcos, ya con toda la información para que no estén dando vueltas y vueltas a Coaxacualcos. De aquí a Coaxacualcos, aunque te gastes 200 pesos, pero si vas una o dos veces, ya es algo que les daña su patrimonio. Entonces, nosotros los orientamos y les ayudamos en armar su paquete de la información que tienen que llevar para que a la primera vez le puedan resolver su situación ante la CUR. ¿Hay manera de que se reabra el módulo de la CUR aquí o cuál fue el motivo por el cual lo retiraron? Bueno, nosotros como dependencia municipal ya fuimos hasta la ciudad de Escalapa con el director general del registro civil, donde nos informó que se reabriven los módulos, no se van a reabrir, sino van a implementar otro sistema más adelante que están generando, están trabajando con ellos para que en todas las dependencias del registro civil, ahí puedan estar solventando estas situaciones. Pero por el momento no lo hay y mientras no lo haga, nosotros tenemos que coayuvar en darle solución al ciudadano. Escuchábamos a la alcaldesa en su discurso que se prestaba a ciertas irregularidades o corrupción el tema de la CUR. Bueno, es como en todo, en cualquier trámite, uno siempre necesita rápido la documentación y puede haber que en algunas dependencias les puedan solicitar algún recurso para que se agilicen los trámites. Informó para en corto Hernán Villarreal. Oye, pues escuchando a la doctora Mariela, el argumento que le dan, quitamos el módulo porque había corrupción, entonces se los vamos a quitar. Bueno, y si tienen las pruebas de que hay casos de corrupción, ¿por qué no sancionan a las personas que practican esos actos? Digo yo, en vez de eso, pues hay que joder a la población, porque ahora para hacer un trámite de la CUR o hacer una corrección, pues hay que ir hasta Coaxacualcos. A lo mejor en Coaxacualcos no hay corruptos, ahí todos son… Sí, digo, finalmente la situación es que como esto hay muchas carencias, no hay una oficina de Profeco, no hay una oficina para hacer trámite de licencias, todo hay que irse hasta la ciudad de Coaxacualcos para poderlo tramitar. Y ese argumento de que, pues como ahí se corrompen, es como lo de la delegación de tránsito, la población se molestó, las autoridades estatales no tomaban cartas en el asunto, la población corre a los agentes de tránsito y durante meses nos tuvieron sin elementos de tránsito. Así es, que todavía no se restablece el CEP, porque hay un delegado al frente, ahí está a cargo el jefe de servicios, que pues con lo poco que tienen están tratando de trabajar.